Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcela Marín, soy cosmetóloga cosmiatra, especialista en medicina alternativa y homeopática y les voy a explicar qué beneficios y qué ondades tiene la reflexología podal en el adulto mayor. Les voy a explicar entonces cómo funciona el tratamiento. Es indispensable siempre hacer un drenaje linfático. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una descongestión de los ganglios y hacer un barrido de todo ese líquido que está en la parte de la linfa, que es un líquido amarillo que está entre las velas de las arterias que nos sube hasta el torrente sanguíneo. Primero debemos desinfectar siempre a nuestro nuestro paciente, hacer una buena desinfección y vamos a activar aquí unos ganglos que son la parte de los maleos. Lo que estamos acá haciendo es un esfloraz que es teniendo el contacto con la terapeuta y el paciente. Luego procedemos a colocar cualquier aceite, puede ser aceite de almendras, de cocos, no influye pues en nada. Frotamos sobre las manos para hacer un calentamiento y siempre empezamos. En forma circular. En toda esta zona del pie. En que estamos activando el vaso y el estómago. Muy conveniente para personas que tengan úlceras, sufran mucho de la gastritis crónica. Toda esa parte es la de la columna vertebral. Queridos eleventes de muy femenino, los esperamos en nuestra próxima ocasión y no olviden realizarse el tratamiento de la reflexología podaz. Los esperamos. Chao.